Mirad gente, he ido al mercado de bastos de Málaga y he conseguido por fin el plátano rojo que tiene un ligero toque de frambuesa, tiene una piel súper gruesa, está bastante bueno y por fin conseguí la Spineberry, mezcla fresa y mezcla piña, o sea, sabe más a piña que a fresa, es una completa locura.